Por suerte muy contentos con la evolución que ha tenido médicamente el comisario Roncaglia, quien fue sorprendido el día sábado a la noche cuando veníamos de realizar otro operativo muy importante, una investigación muy profunda que veníamos realizando de una banda que se dedicaba a la venta de droga aquí en Buenos Aires, una banda muy importante y muy peligrosa, calcule que cuando fue interceptado esta banda, la veníamos siguiendo, fue interceptado a la altura de Campana, no solamente interceptamos el vehículo en el cual traían la droga, sino interceptamos un vehículo que venía adelante y otro que venía atrás, haciendo el apoyo de esta droga que ingresaba desde Paraguay. El comisario, después de haber realizado esta excelente tarea, llegaba a su casa y en el momento que baja del auto en el garage de su casa se encuentra con una persona a escasos centímetros que sin mediar palabra saca un arma de fuego y en el momento que le va a disparar, y vuelvo a repetir, sin mediar ninguna palabra, el comisario instintivamente se tira sobre el arma, se traba en una pelea con el delincuente y producto de esto resulta con una herida de arma de fuego en la mano y posteriormente otra en el Tórax. El comisario Roncavia, un hombre que tiene mucha experiencia y mucha calle, sabe que no fue un asalto común porque en ningún momento le pidieron ni le dieron a entender que era un asalto, no hubo ninguna palabra en el medio y no podemos descartar nada, obviamente que el juez de acuerdo a su investigación podrá dilucidar cuál fue el móvil, pero no descartamos un móvil donde esté involucrado esta gran pelea que estamos dando con el comisario Roncavia y el narcotráfico. Sabemos que esto no es un juego de chicos, es un compromiso que tenemos con la sociedad, tanto la policía federal, la gendarmería, la prefectura y la PCA, es el lineamiento que nos da la Presidenta de la Nación y le vuelvo a repetir, sabemos el accionar del narcotráfico, sabemos que el dinero que produce el narcotráfico, que es uno de los mayores negocios del mundo, se utiliza la mitad para lavar y la otra mitad para extender el mercado, y para extender el mercado se necesitan dos cosas, corromper y amedrentar. El dinero del narcotráfico corrompe no solamente a la fuerza de seguridad, sino también al poder político y al poder judicial. En ese sentido estamos trabajando, no tenemos límite, no tenemos barreras y vamos a ir a fondo como lo hacemos en cada uno de los temas que nosotros tomamos, porque tenemos un compromiso y una responsabilidad con la sociedad. ¡Gracias!